Mi nombre es Germán Gordillo, propietario de la empresa de comestibles El Gabán Saz, ubicada en la vereda Canaria Alto, del municipio de Restrepo. Les cuento un poquito de la historia del pan de arroz. Esto comienza más o menos hace 150 años, con la venida de los padres jesuitas aquí al departamento del Meta, donde ellos trajeron la cultura del arroz y trajeron cultura del café y la cultura de la ganadería. De ahí se genera una materia prima, que es el arroz y la cuajada, por la ganadería y los cultivos de arroz. Habiendo esas materias primas, sale el pan de arroz y lo hacen en forma de arroz. Se genera entre San Martín y Restrepo. Primero está en San Martín, después llega Restrepo, porque en Restrepo están las salinas, donde muchos comerciantes de sal iban a San Martín, porque allá existían las grandes ganaderías, y llevaban sal y al regreso traían pan de arroz. El hacendado les decía, lleve pan de arroz, compartían, hacían una transferencia de conocimientos y por eso llega a Restrepo, hace más o menos 100 años. En San Martín están todavía con el tema artesanal, la familia trigo muy famosa, por cierto. En San Martín todavía tienen sus hornos de leña, como el que están viendo aquí atrás. Y en Restrepo ya nos hemos venido tecnificando y en Villavicencio. Primero llega Restrepo, después llega Villavicencio, lo que es la fabricación de pan de arroz. Comestibles del Gabán nace hace 27 años, por la iniciativa de mi hermano Antonio, en el cual me induce a construir una empresa. Llevamos todo este tiempo tecnificando los procesos y llegando a los mercados nacionales y también al mercado internacional. Eso ha llevado a que logramos que las nuevas tecnologías entren al proceso del pan de arroz. Adicionalmente, Comestible del Gabán tiene un taller para enseñarle a los niños y a los jóvenes todo el proceso del pan de arroz como se hacía antiguamente. Tenemos un pequeño museo impulsando el plan de salvaguarda que fue hecho en el 2016 y fue declarado como Patrimonio Cultural de las Artes Culinarias del Departamento del Metro. ¡Gracias!